a las 8 el servicio. Y en cuanto al tiempo, buen día, buen jueves de feriado, que tenés que saber que tenemos un día con excelentes condiciones de tiempo por delante, 7, 8 la temperatura en este momento, el Gran Buenos Aires en un rato lo vemos en detalle, pero bastante frío, con baja sensación térmica, así que abrigarse, máxima de 16 grados para hoy, y excelentes condiciones de tiempo durante todo el día. A la noche la temperatura va a rondar en 10 grados también, con muy buen tiempo para este feriado. A disfrutarlo, porque mañana desmejora y en un rato te contamos todo en detalle. Lindo feriado vamos a tener hoy en la ciudad de Buenos Aires, sus alrededores con máxima pronosticada en 16 grados y excelentes condiciones de tiempo durante todo el día. A ver, ¿qué me pongo para hoy entonces? Abrígate, porque está bastante fresco y en el Gran Buenos Aires más todavía. Estoy bufanda, a cuidarse la garganta, vamos con un suéter, y ni botas, vamos a ver cómo lo resolverían las famosas, hay que abrigarse más que nada porque la temperatura llega a 16 grados, pero va a estar fresco. Ahí tenemos una idea de outfit de la mano de Jennifer Aniston. Yo sé que la imagen es espectacular, pero les tengo que contar que mañana desmejora las condiciones de tiempo. Sí, mañana el cielo va a estar cubierto, así que hay que disfrutar de este día tan lindo. 9 de mínima, 18 grados de temperatura máxima. Fin de semana inestable, no se descartan algunas lluvias, más que nada hacia la mañana, después a la tarde empieza a mejorar, 13 de mínima y 18 grados de máxima para el sábado. Domingo, domingo inestable también, la mínima va a estar de 15 y la máxima de 19 grados, más chance de lluvia, más que nada también en la primera mitad del día. Lunes con tormenta, la mínima va a estar de 15, la máxima de 21 grados, y el martes a tarde recién empieza a mejorar y a bajar la temperatura, con mínima de 8 y máxima de 14 grados. Por eso te digo, disfruta de este lindo día, de este hermoso amanecer que estamos teniendo, porque el tiempo empieza a desmejorar a partir de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!